Es una marca que viene desde las abuelas y trabajamos de una manera directa. Mi nombre es Romelia Papua, soy mujer indígena, shuari kichwa, y Manuela Ima es waurani, y juntas hemos podido emprender esta marca que se llama Omere, texturas de la selva, que significa, Omere, significa selva. Como yo te mencionaba, si las mujeres no trabajan en la petrolera, no tienen un ingreso económico. Entonces, al ver esa necesidad de que las mujeres tengan independencia económica, Manuela dijo que íbamos a crear una marca, pero una marca un poco más exclusiva. Y va creciendo poco a poco, y para seguir viendo. Entonces, ahora es para nosotros, para nosotros, para que veamos, y siempre estaremos abiertos. Pero, como si estás en nuestro caso, es una bienvenida. Es realmente una hermosa historia de cómo, entre mujeres, de forma sorora, vamos pensando en más mujeres. Felicitaciones, lo duro que debe ser no tener un ingreso, estar en la selva, en condiciones adversas, difíciles. También con lo que significa la precarización laboral de nuestras mujeres en las petroleras, todo lo duro que es eso. Empezamos este sueño con Manuela con cuatro mujeres. Con el tiempo, mujeres se fueron sumando, visibilizando este trabajo, visibilizando el esfuerzo que las mujeres hacen, caminando en la selva horas para poder cosechar la champina. Y que, además, no solamente estén resolviendo su problema, sino buscando cómo más niñas, mujeres, se suman al proyecto pensando en la independencia económica que decías. Es necesidad. No solamente que tengo necesitas mujeres, hay más que necesitar. ¿Quieres seguir creciendo, Manuela? Exactamente. Para crecer más y ayudar. El equipo realmente, el equipo no tenemos una técnica, no tenemos contadora, no tenemos un manager en comunicación, nada. Lo hemos hecho nosotras juntamente con Manu, las mujeres y gente que se ha sumado. Yo pienso que la gente buena abunde en Ecuador, simplemente es como que llegar a esas personas. Hay que encontrar. Hay que encontrar. Cada vez que ustedes visiten esta tienda, promocionen a estas mujeres, van a lograr que sigan subsistiendo, que sigan manteniendo sus hogares, que sigan, como decía Manuela, logrando que sus hijos se eduquen. Esta es la diferencia cuando mujeres se asocian y son emprendedoras y salen adelante. No solamente pensamos en nosotras mismas, sino en el pilar de todo lo que significa la familia. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.